Este video lo guiará por los procedimientos de instalación involucrados en la ventilación de gases combustión System 1738 para soldaduras químicas. Antes de comenzar, tome nota de lo siguiente. Seguir estos procedimientos de instalación ayudará a garantizar una instalación de calidad de la ventilación de gases de combustión en una aplicación segura para las personas. Antes de comenzar, reúna los materiales adecuados para hacer el trabajo. Para realizar el trabajo, además de contar con las herramientas y los productos necesarios, deberá usar un equipo de protección personal adecuado. Este comprende un respirador, guantes y gafas de seguridad y ropa de protección. Primero, mide la profundidad del casquillo del adaptador y marque esta dimensión en la parte externa del tubo, seguida de una segunda marca, una pulgada más atrás. La primera línea servirá de guía para garantizar que se aplique una cantidad suficiente de cemento solvente en el tubo. Mantener una distancia de una pulgada con respeto a la segunda línea. Una vez que se inserte el tubo en el casquillo del adaptador, indicará que el tubo se ha insertado de forma completa y correcta en el casquillo del adaptador. Una vez marcado el tubo, es importante cortarlo en escuadra. Un corte en escuadra permite que la superficie del tubo tenga la máxima área de unión. El tubo se puede cortar fácilmente con un cortatubos de rueda, una sierra tronzadora o una sierra con dentado fino. No use sierras de vaivén. Las herramientas que se usen para cortar el tubo deben hacer sido diseñadas para tubería System 1738 y deben estar en un buen estado, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la herramienta. Si hay alguna señal de daños en el tubo o indicios de rajaduras en el extremo del tubo, corte al menos dos pulgadas más allá de cualquier rajadura visible. No se recomienda el uso de cortadores de trinquete, ya que pueden partir el tubo si no se los usa y se los mantiene correctamente. Después de cortar el tubo, siempre quite las rebabas y limaduras, tanto del interior como del exterior del tubo, y visile el extremo con una herramienta biseladora Read Depth 4. Quite las rebabas y las limaduras del interior del tubo con el filo de un cuchillo o una lima. Si no se quitan las rebabas, éstas pueden raspar y formar canales en las superficies previamente ablandadas, crear obstrucciones dentro de las paredes de las superficies o accidentalmente surcar el cemento y quitarlo de una unión durante el ensamblado. Tenga en cuenta que las sierras trozadoras producen virutas dentro del tubo. Éstas deben quitar. Si no se hace esto, se puede ver comprometido el desempeño del artefacto y del sistema de ventilación. A continuación, con un paño limpio y seco, retire toda la suciedad y la humedad del casquillo del adaptador y del extremo del tubo. La humedad aumentará el tiempo de curado y la suciedad y la grasa pueden impedir la adhesión. Antes de aplicar imprimador o cemento solvente, pruebe todas las conexiones, tubo, adaptadores y accesorios para confirmar que están acopladas correctamente. El contacto en seco entre el tubo y correctamente biselados y los casquillos de los adaptadores es fundamental para lograr una buena unión. El tubo biselado debe introducirse fácilmente en el casquillo del adaptador y hacer contacto con el casquillo interno de la pared del adaptador antes de tocar fondo en un ajuste en seco. Hay un acoplamiento correcto cuando el tubo biselado solo se puede insertar de un tercio a dos tercios en el casquillo del adaptador. No hagas soldaduras químicas en el tubo, en los adaptadores o en los accesorios que tienen un ajuste holgado o en los que el tubo toca fondo en un ajuste en seco. Use un aplicador de cemento o imprimador del tamaño adecuado para el tamaño del tubo o de los adaptadores que se están uniendo. Como norma general, el tamaño del aplicador de cemento debe ser la mitad del diámetro del tubo. Por ejemplo, si usas un tubo y adaptadores de 2 pulgadas, debe usar un aplicador de aproximadamente 1 pulgada. Es importante que use un aplicador del tamaño adecuado para garantizar que se aplique una cantidad suficiente de capas de cemento. Es obligatorio usar el imprimador System 1738 para temperaturas de instalación de 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius o menos. Usando el aplicador correcto, aplique una cantidad abundante de imprimador en el casquillo del adaptador y mantenga la superficie y el aplicador húmedos hasta que se haya ablandado la superficie. Aplique una cantidad de imprimador en el extremo del tubo hasta un punto de media pulgada más allá de la profundidad del casquillo del adaptador, casi a mitad de la distancia entre las dos líneas marcadas en el exterior del tubo. Se debe hacer una segunda aplicación de imprimador en el casquillo del adaptador. De forma inmediata y mientras las superficies aún están húmedas, aplique el cemento System 1738 adecuado siguiendo las pautas para soldadura química a continuación. Agite vigorosamente la lata del cemento System 1738 antes de usarlo. Si el cemento está solidificado, reemplácelo por una lata nueva. Con un aplicador limpio del tamaño adecuado para el diámetro del tubo, aplique una cantidad abundante de cemento formando una capa uniforme en el extremo del tubo igual a la profundidad del casquillo del adaptador. Esta está indicada por la línea que está marcada más cerca del extremo del tubo. No quite producto para que quede una capa delgada como si fuera de pintura, ya que se secará muy rápido. Luego aplique una cantidad abundante de cemento para formar una capa mediana dentro del casquillo del adaptador. Para evitar que el cemento se emponce en el casquillo, tome el adaptador por un ángulo. Asegúrese de aplicar una capa completa y uniforme. El exceso de cemento puede hacer que el adaptador se debilite, ya que se puede ablandar con los solventes atrapados. Aplique una segunda capa completa y uniforme de cemento en el tubo. Aplique una cantidad suficiente de cemento solvente para llenar por completo todos los vacíos entre el tubo y el adaptador en la entrada del casquillo. Sin demorarse mientras el cemento solvente aún está húmedo, ensamble el tubo y el adaptador. Sostenga el tubo y el adaptador juntos durante aproximadamente 30 segundos para hacer resistencia en la expulsión si los casquillos se han estrechado. Existe una mayor probabilidad de expulsión en una instalación en climas fríos. Si se produce la expulsión, se deberá reemplazar la unión. Se debe formar un cordón de cemento solvente alrededor de toda la entrada del casquillo del adaptador. Con un paño limpio y seco, quite el exceso de cemento solvente del tubo y de la entrada del casquillo del adaptador. Esta medida permitirá que el solvente que está dentro de la unión se evapore y evitará que se debilite el tubo. Para asegurarse de que todo el tubo haya sido insertado hasta la profundidad correcta, mida la longitud entre el borde del extremo del casquillo y la segunda línea marcada para confirmar que se ha mantenido la distancia de una pulgada. Manipule las uniones recién ensambladas con cuidado hasta que haya finalizado el tiempo de servicio del artefacto. Siga el Programa del Tiempo de Servicio de Artefactos System 1738 que se detalla en la Guía de Métodos de Instalación de System 1738. Se puede acceder una capacitación sobre la instalación comunicándose con IPEX. IPEX recomienda que los instaladores asistan a cursos formales de capacitación sobre System 1738 cada tres años para garantizar que se usen los métodos de instalación correcto en todo momento. Para obtener más información, consulte la Guía de Métodos de Instalación de System 1738 o comuníquese directamente con IPEX. También puede visitarnos en system1738.com.